Sí, bueno, esta es la continuidad de una buena idea de acercar este servicio a la gente donde se concentra en el verano, que es en Mapetlata, entre otros lugares, en Plaza Colón, en Playa Grande, con la idea de facilitarle la vida a la ciudadanía y cumplir con la reglamentación que indica que para el 1 de abril todos los argentinos tenemos que tener el nuevo DNI, un documento único, nuevo, y eso también es una buena oportunidad para recordarle a la gente que todavía tenemos tiempo, pero para el 1 de abril todos los argentinos tenemos que tener el documento nuevo. Y cuando digo todos los argentinos, me refiero también a un esfuerzo que estamos haciendo para lograr el objetivo de Indocumentado Cero, que es fundamental para conseguir el principal objetivo de gobierno de la presidencia de Mauricio Macri, que es pobreza cero. Sin documentos, con argentinos sin documentos no vamos a tener pobreza cero y por eso son dos objetivos que van de la mano, Indocumentado Cero y Pobreza Cero, y entre otras cosas por eso estamos hoy acá trabajando en este sentido. ¿Cuáles son las expectativas de esta campaña en cuanto a cantidad de personas que pueden llegar a realizar su documento? Bueno, estamos evaluando cuántos son los argentinos que todavía tienen que renovar el documento y cuántos son los argentinos que tienen que tener documentos por primera vez, que lamentablemente según las primeras aproximaciones que estamos haciendo son demasiados. Pero bueno, es el trabajo que tenemos de acá al 1 de abril, redoblando los esfuerzos, concentrando también el esfuerzo en los lugares donde se concentran una gran parte de los argentinos en el verano, que es sobre todo en esta ciudad tan linda como Mar del Plata, pero también en otros puntos de la costa, en Carlos Paz, en Pinamar y en el litoral. En la costa del río Uruguay también vamos a estar facilitando, como decía antes, la posibilidad de que todos los argentinos tengan el documento único nuevo. ¿Cuáles van a ser los horarios y lugares que van a estar establecidos estos distintos camiones para poder hacer los documentos y pasaportes? Es de 9 a 19 en Playa Grande y en Plaza Colón. ¿No tiene previsto ir a los barrios? ¿No está previsto que no solamente estar en esos puntos, sino llevar a los barrios donde más gente hay, por ahí, que no llegan al centro? En esos dos puntos, en Playa Grande y en Plaza Colón, están los camiones, donde, entre otras cosas, hay una fábrica también de documentos. Hay tres camionetas que están dando vueltas por Mar del Plata, también acercando a la gente la posibilidad de tener el documento con mayor facilidad.